En el juicio del milenio, el jurado tiene un trabajo difícil de hacer. Mary Palmers es acusada de dos homicidios. El de su mejor amiga, Britt Vogel, hace 18 años, y su pequeña hija, Rose. Sé que intentó cortarle la garganta a su hija y voy a atraparla. Me aseguraré de que vaya a prisión. ¿Dónde está mi niña? ¡Rose! ¡Rose de Monk! ¿Qué pasó? ¿Me atacaron o algo así? ¡Rose! Dije cosas estúpidas, cometí errores. Pero la policía nunca investigó. Hicieron lo que pudieron para encarcelarme. Free, ¿qué dices? La policía nunca los investigó. ¿Es cierto que la investigación que realizó durante 16 años nunca fue refutada? Quería ver a Free Palmers encerrada en prisión. Estaba dispuesto a lo que sea. Free no soportaba nada de nadie. Dijiste que si alguien se acercaba mucho a Rose, que te ibas a defender. ¡No es cierto! ¡No! ¡No es cierto! ¡A todo! No tengo por qué aceptar las insinuaciones de este imbécil. ¿Cree que Free Palmers cometió el asesinato de Brecht de Fildebogen? ¿Qué noterías son esas? No creo ser la persona correcta para juzgar a alguien.